Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta con el enlace de noticias. Es que precisamente en el noras de la mañana del día de hoy se halló un cuerpo sin vida del señor Larry Flores, el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, precisamente días anteriores fue sacado de su casa al parecer por grupos armados, pero vamos a consultar a Credos, precisamente estoy con el presidente Iván Madero, quien nos hablará sobre este tema y la presencia de los grupos armados en este sector. Muy buenas tardes y bueno, comentenos acerca de la presencia, cómo se vive en ese sector del municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes y el contexto de orden público que se vive en el sur de Bolívar, pues el municipio de San Pablo es uno de los municipios donde la tasa de criminalidad ha ido creciendo este año. Según denuncias de las organizaciones sociales allí, los líderes sociales y campesinos, en el último mes presuntamente la cifra gira a más de seis asesinatos. Esos asesinatos giran alrededor de una disputa territorial que se gesta allí alrededor de los cultivos de uso ilícito. Son seis asesinatos que las comunidades están denunciando, le están pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que garanticen la vida de los pobladores del municipio de San Pablo, tanto de la zona rural como de la zona urbana. Igualmente llamamos la atención sobre esta situación, llamamos la atención del alcalde municipal de San Pablo, de la personería municipal, de la fiscalía, de la defensoría del pueblo, para que se tomen cartas en el asunto, se analice la situación de contexto. Esta persona, la cual fue encontrada, asesinada, al parecer fue sacado del casco urbano y llevado a la zona rural y fue encontrado asesinado en la vereda del Cahuí. En este momento la comunidad asegura que siente temor después de estas muertes y bueno, ustedes como organizaciones sociales, ¿qué están haciendo frente a estos asesinatos? ¿Cuál es el llamado que usted hoy le hace a las autoridades con referencia a estos casos? Nosotros estamos hablando de varios escenarios, un escenario donde podamos encontrarnos todas las organizaciones sociales a nivel regional para pedir un acuerdo humanitario, trabajar un acuerdo humanitario donde la institucionalidad, la sociedad civil, las organizaciones sociales se involucren en hacer los llamados y a comprometerse en generar apuestas de garantías y de paz. Igualmente estamos haciendo el llamado que a este acuerdo humanitario, en este acuerdo humanitario, en la distancia se comprometan los actores armados en el marco del conflicto armado a respetar el derecho internacional humanitario, a no involucrar a la población civil que se encuentra en medio de la confrontación, que se genere involucramiento a la población en las acciones armadas. Igualmente la distinción de la población civil es importante en el marco de un conflicto armado porque esto le permite tener una autonomía y velar por garantías y sus derechos. Llamamos a los actores en conflicto que se respete y se aplique el derecho internacional humanitario para que no se sigan dando estos asesinatos desde la población civil como tal. Gracias Iván. Bueno, esa fue la respuesta por parte de una de las organizaciones sociales del distrito de Barranco Bermeja, el llamado que le hace a la institucionalidad, a las autoridades, al Ministerio Público con referencia a estos casos. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.